Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Carrillo, soy vicedector del Comité Permanente Académico de SOSIMEC y en esta oportunidad voy a dar un tipo de exposición correspondiente al módulo de anatomía humana y más específico correspondiente a la anatomía pulmonar. Ok, entonces, ahora hablaré un poco de las generalidades con respecto a la anatomía pulmonar. Sabemos que los pulmones son órganos principales de la respiración, ¿verdad? Y su función principal es oxigenar la sangre mediante este proceso de difusión entre oxígeno y dióxido de carbono que se va a dar a nivel alveolar. Pero este proceso al final se conoce como hematosis. Contrario a lo que ustedes tal vez puedan pensar que simplemente es esto, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar funciones como dentro de la presión arterial. Ya que dentro del pulmón hay gran cantidad de ECA, que es la enzima convertida en angiotensina 1. Y esta va a ser de vital importancia para la producción de angiotensina 2, que va a ser el vasoconstrictor natural más potente dentro del cuerpo que tenemos. Ahora, en cuanto a la posición anatómica, este se va a encontrar bajo la cavidad torácica, como ya sabemos, separado uno de otro. Y va a estar separado por este espacio conocido como mediastino, que es de vital importancia para ubicarnos en una posición anatómica, se podría decir. Ahora, el pulmón derecho es mucho más grande que el izquierdo, como sabemos. De hecho, el derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos, que estos van a ser separados por dos fisuras y en el izquierdo solamente por una. Que ya lo vamos a explicar dentro de la configuración externa más adelante. Pero, en cuanto al peso, que quería resaltar como una generalidad, los dos pulmones pesan aproximadamente 1.100 gramos, donde el derecho pesa 600 y el izquierdo 500. Entonces, entremos un poco a la configuración externa. Desde el punto de vista de la configuración externa, el pulmón se le puede considerar de una forma de un semicono, convexo por su cara lateral, cóncavo y casi plana por su cara medial. ¿Ok? Entonces, fuera de esto, también se describe un vértice que sobresale de la abertura superior del tórax, que es como la cabecita del pulmón, ¿no? Y una base que descansa sobre el diafragma. Entonces, en resumen, el pulmón va a tener dos caras, una cara lateral y una cara medial. Tiene un vértice y una base. ¿Ok? Entonces, recordemos un poco qué tiene la cara externa o costal. Esta es una cara lisa, que va a ser un poco convexa y se encuentra en contacto en toda su extensión con la caja toráxica. Y esta es la razón por la cual vamos a encontrar un poco, como se observa en la imagen, de impresiones, conocidas como impresiones costales. Entonces, la más común que se encuentra de esas impresiones va a ser la impresión de la primera costilla. Ahora, lo característico de esta cara costal es que a nivel de esta podemos ver estas fisuras o fisuras interlobulares de cada pulmón. En el caso del pulmón derecho, como les mencionaba, vamos a encontrar dos fisuras, una horizontal y otra oblicua, la que divide el pulmón en tres lóbulos, superior, medio e inferior. Dentro del pulmón izquierdo vamos a encontrar una fisura, que es la fisura oblicua, que va a dividir al pulmón en superior e inferior. Entonces, otro detalle que debemos tener en cuenta es que a nivel del pulmón izquierdo existe una escotabura, que se puede ver en la parte derecha de la cara costal y en la parte inferior del pulmón izquierdo. Se puede observar esta lengüeta, que es conocida como la língula del pulmón, que solamente se va a encontrar dentro del pulmón izquierdo, por debajo de esta escotabura o sisura cardíaca. Ahora, dentro de la cara mediastínica, esta va a ser casi plana o ligeramente cóncara, y va a estar en relación con todos los elementos del mediastín, los cuales a veces dejan como impresiones, impresiones dentro del parénchima del pulmón, que de esto lo más importante que se puede resaltar es que las impresiones que va a dejar va a ser correspondiente un poco a del ilio pulmonar, que al final va a ser como un orificio del pulmón que dará paso a un pedículo pulmonar a su vez, y este va a estar formado por lo que vienen a ser los bronquios pulmonares, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, arterias bronquiales, venas bronquiales, y junto con los nervios del plexo lumbar y vasos linfáticos, para drenar es lo que viene a ser la linfa. Eso vendría a ser con respecto a la cara interna. Ahora, ya hablamos un poco del ilio pulmonar que estaba justo en esta cara interna o mediastínica. Hablemos un poco de las especificidades de este. El ilio pulmonar es una pequeña depresión de más o menos 1.5 centímetros de profundidad en esta cara mediastínica, que se va a encontrar situada más o menos en los dos tercios anteriores con el tercio posterior de la cara mediastínica. Entonces, si nos damos cuenta, en la forma de los ilios va a ser distinta del pulmón derecho que del pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque la del pulmón derecho tiene como una forma rectangular o más cuadrada correspondiente a lo que viene a ser del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene una forma de raqueta donde el mango está dispuesto hacia abajo, como se puede observar en la imagen derecha. Entonces, hay una cosa que debemos conocer dentro de estos pedículos pulmonares o ilios pulmonares. Es la disposición del bronquio, vena y arteria pulmonar. Entonces, en la arteria pulmonar vamos a encontrar primero la disposición del bronquio primario derecho, después de la vena y finalmente de la arteria. ¿Ok? Entonces, primero vamos a encontrar al bronquio, después vamos a encontrar a la arteria y finalmente a la vena. En el izquierdo vamos a encontrar primero a la arteria, después al bronquio y finalmente a la vena. ¿Ok? Entonces, son disposiciones que uno tiene que ir grabándose porque es esencial para la ubicación anatómica de estos. Finalmente, ahora vamos a ver el vértice. Va a corresponder a la parte que sobresale por encima de la abertura superior del tórax. Sin embargo, hay algunos autores como mencionaba que el vértice del pulmón comienza a partir de la segunda costilla, mencionan estos autores. Entonces, hay diferencia dentro de esto y va a depender ya de la bibliografía que tú estés leyendo. Entonces, esta cúpula pleural o vértice pulmonar que normalmente le suelen decir cúpula pleural porque está cubierto por un tipo de pleura cervical que sobresale, por ejemplo, en el pulmón derecho entre unos 0.5 o un centímetro más alto con respecto al pulmón izquierdo. ¿Ok? Entonces, esta cúpula pleural, este vértice pulmonar son importantes porque hay estructuras vasculonerviosas vitales que pasan alrededor de este o por encima de este. Primero vamos a encontrar, por ejemplo, los vasos subclavios, tanto a la arteria como a la subclavia. A la altura de estos vasos subclavios vamos a encontrar tres asas nerviosas. La asa subclavia, el asa del frénico simpático y el asa del nervio laryngo y recorrente que es correspondiente al lado derecho. Ahora, hay otra también que vamos a encontrar que es el tronco anteromedial o fascículo medial del plexo brachial. Esto va también pasar por acá y es algo que tenemos que observar dentro del vértice pulmonar con respecto a sus relaciones. La base pulmonar es cóncava en toda su extensión y se acopla a la convexidad del diafragma. En anatomía de la superficie de la base del pulmón, por ejemplo, la podemos encontrar en relación con distintas costillas, pero va a depender de dónde nos situemos o de qué cara nos situemos. Es decir, si nos ubicamos en una posición a una cara anterior, la base del pulmón va a estar en relación con su sexta costilla. Si nos ubicamos de una cara lateral, la vamos a ver en relación con la octava costilla y si nos ubicamos en una posición posterior, la base del pulmón la vamos a encontrar hasta la décima costilla. Entonces, va a depender de qué disposición tengamos con respecto a la base pulmonar. Ahora, la segmentación pulmonar y este es el tema principal dentro de esta exposición que es lo que al final van a tolerar bastante. Uno, la división del pulmón derecho en tres lóbulos. El pulmón derecho, como mencionaba, se divide en tres lóbulos y el pulmón izquierdo en dos lóbulos. Entonces, ¿qué es lo imprescindible acá? Que la distribución bronquial, chicos, la distribución bronquial lobar va a permitir individualizar cada lóbulo con varias unidades y dentro de estos los segmentos pulmonares. Es decir, cada lóbulo tiene esta disposición individual acompañado, por ejemplo, con su propio bronquio que ventila cada lóbulo y le da esta individualidad anatómica funcional y patológica a cada lóbulo, ¿ok? que va a ser muy imprescindible para con las demás asignaturas que lleven esta disposición. Entonces, vemos un poco de la segmentación pulmonar. Ambos campos pulmonares, chicos, presentan diez segmentos. ¿Pero qué ocurre? A nivel del pulmón izquierdo creo que nos dicen que tiene ocho segmentos, ¿verdad? Y esto es porque a nivel de los segmentos los van a fusionar. Ahora me explico. En el pulmón derecho, normalmente en el lóbulo superior, existen tres. Tres segmentos. El apical, el posterior y el anterior. A nivel del lóbulo medio, el lateral y el medial. A nivel del lóbulo inferior existen cuatro. El superior, el basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. Y en el pulmón izquierdo, chicos, como que fusionan estos tipos de segmentos. ¿Se acuerdan que en el pulmón derecho estaba el apical y el posterior? Bueno, en el pulmón izquierdo fusionan estos segmentos y le ponen segmento apico posterior. Es por eso que disminuye los segmentos a nivel del pulmón izquierdo. ¿Ok? Entonces, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo vamos a encontrar segmento apico posterior, segmento anterior y el segmento de la língula. Que este, a su vez, se puede dividir en segmento lingular superior y lingular inferior. ¿Ok? Y, finalmente, en el lóbulo inferior vamos a tener aquí cinco segmentos. El lóbulo superior, el basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior, chicos. Van a ver lo importante que es estos segmentos. Ahora, hablemos un poco de la vascularización. Los pulmones se disponen en una doble vascularización. Funcionalmente, una asegura un pasaje de la sangre procedente del corazón derecho hacia los pulmones, como ya sabemos, y donde se produce esta función de hematosis, ¿no? que antes de alcanzar el corazón izquierdo. Entonces, esta circulación pulmonar o pequeña circulación es correspondiente a esta, pero va a haber otra que es la nutricia que se encarga de los aportes nutrientes de los tejidos bronquiales y pulmonares. Esta va a ser de origen aórtico y pertenece a la gran circulación. ¿Ok? Entonces, tenemos una pequeña circulación y una gran circulación. Correspondiente a las venas pulmonares vamos a tener dos. Dos venas pulmonares derechas. Una superior y una inferior. La vena superior recoge la sangre del óvulo superior medio y la vena inferior del óvulo inferior. Ocasionalmente se unen en un solo tronco y existen dos venas pulmonares izquierdas, por ejemplo. Una superior y una inferior. Cada una de las cuales recoge sangre de su lóvulo correspondiente, ¿no? Y es como en forma de resumen un poco de lo que vamos a ver. Finalmente vamos a ver un poco del drenaje linfático. El camino que sigue la linfa, chicos, generada a nivel pulmonar tiene como primera estación nódulos intrapulmonares, ¿ok? Situados en el lugar de origen de los bronquios segmentarios y o tejido pulmonar, ¿no? Entonces, desde allí la linfa se dirige hacia los nodos broncopulmonares situados a nivel de la división de los bronquios lobares. Que ya esto es a nivel del líneo, ojo. Y a partir de este punto la linfa comienza a ascender, ascender, ascender en busca de nodos linfáticos tracheobronquiales, ¿ok? Tanto superiores como inferiores. En el lado derecho como en el lado izquierdo pasa lo mismo. Entonces, comienza a nivel pequeño y va extendiéndose a nivel más macroscópico, se podría decir. Ahora, con respecto a la innervación, los pulmonos reciben una doble innervación autónoma, tanto parasimpática como simpática. Recordemos, chicos, que la innervación parasimpática dispone frecuentemente del nervio vago, ¿ok? Entonces, va a hacerse como dependiente prácticamente un 80% del nervio vago. Y con respecto a la innervación simpática, que se va a generar a partir de un ganglio cervical inferior o ganglio cérvico-toráxico junto con los ramos pulmonares toráxicos, ¿ok? Eso es correspondiente a su innervación. Y finalmente, vamos a hablar un poco de la pleura. Las pleuras, vamos a encontrar una derecha y una izquierda, como sabemos, para cada pulmón, y van a ser membranas cerosas por un epitelio, vale a la redundancia, ceroso simple, que va a ser mesotelio al final de cuentas. Esta va a tener una base de tejido conectivo que envuelve los pulmones y tapizan las paredes de la cavidad pleural. Entonces, cada pleura forma un saco membranoso cerrado, ¿ok? Y este saco membranoso cerrado viene a ser la cavidad pleural, chicos, ¿ok? Esta cavidad pleural es importantísimo desde el punto de vista clínico, ¿ok? Entonces, cada pleura, chicos, va a estar compuesta por dos hojas contiguas entre sí. Una pleura visceral, que está tapizando íntimamente la superficie pulmonar, y la otra, que es la parietal, que cubre la pleura de la cavidad donde está, donde se halla el pulmón, y entre esas dos hojas pleurales van a continuar la una con la otra a nivel de la raíz pulmonar y del ligamento pulmonar. Entonces, ya tenemos un poco de las proyecciones de los bordes pleurales y correspondiente a la pleura. Y creo que correspondiente a toda la anatomía pulmonar, eso sería todo. Esta es la bibliografía base donde se sacó todo el texto narrado, chicos. Muchas gracias. Gracias.